hola cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal prepararemos hoy un ponche mexicano ideal para esta navidad para acompañar con unos ricos tamales los ingredientes son los siguientes las cantidades ya dependen del tamaño de la olla que quieran preparar necesitamos manzanas amarillas pueden utilizar solamente manzanas de estas o también pueden agregarle de las que son pequeñitas yo voy a utilizar dos amarillas y las demás van a ser pequeñas tejocote guayabas caña aquí ya está pelada y partido en trozos tres conos de piloncillo dos rajas de canela ciruela pasa solamente poquitas un puñito de jamaica y de tres a cuatro piezas de tamarindo voy a cortar aquí las manzanas solamente en trozos un poquito más pequeños vamos a quitar el centro y vamos a cortar también lo que es las guayabas a la mitad y las manzanas pequeñitas solamente le voy a retirar lo que es en las semillas y la voy a cortar a la mitad y 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 Gracias por ver el video. Cuando el agua esté hirviendo vamos a agregar lo que es la jamaica, la ciruela pasa, la canela, el tamarindo y por último el piloncillo. Vamos a esperar que se disuelva completamente. Gracias por ver el video. Aquí ya están listas todas las manzanas, las vamos a reservar para cortar a la mitad de las guayabas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya está hirviendo, ya se deshicieron los conos de piloncillo. Lo voy a probar para ver si le falta más dulce. Ustedes lo pueden hacer a su gusto. Siento que le falta un poco de dulce, es que le voy a agregar otro cono de piloncillo. Voy a esperar a que se deshaga por unos minutos. Ya pasaron cinco minutos de que agregué el último cono de piloncillo. Ya se deshizo, vamos a agregar toda la fruta. Para mi gusto está bien así con tres conos de piloncillo, suficiente para este tamaño de olla que estoy preparando. Si no quieren ponerle piloncillo, le pueden agregar azúcar. Pueden agregar las frutas en el orden que sea, pero yo lo voy a hacer con las que son más duras primero. Ya que está a dar un poquito más en coserse, vamos a agregar aquí el tejocote. Es importante que tenga suficiente agua, ya que es lo que vamos a beber. Si le ponen demasiada fruta, lo único que va a pasar es que cuando la saquen va a tener muy poca agua. Entonces tienen que asegurarse que haya un balance entre la fruta y el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí ya agregamos toda la fruta. Lo único que vamos a hacer es taparlo y dejar que se cosa. Después de 10 minutos ya está listo, ya están bien cocidas todas las frutas. No lo deben de dejar demasiado tiempo porque se van a empezar a deshacer lo que son las guayabas, las frutas más blanditas, pero huele muy rico. Se va a espesar un poco se va a espesar un poquito solamente y va a saber más rico con el reposo. Espero que lo disfruten mucho. Ponche tradicionalmente se acompaña con los tamales, ya que como es muy dulce, hace un balance con los saladitos de los tamales de carne, pero lo pueden tomar con lo que ustedes gusten también. Les deseo que pasen una feliz y bonita navidad en compañía de su familia y disfruten de esta rica bebida. Aquí ya serví una taza, miren le puse la fruta, la fruta también se la pueden comer si desean, si no está bien, sabe muy rica. Así quedó finalmente. Espero que la preparen para esta navidad o para año nuevo. Además quita muy bien el frío, muy deliciosa bebida. Si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban, no olviden dejar su like. También pueden compartir este video con sus conocidos y así me pueden apoyar. Agradezco a todos los que se han suscrito y siguen llegando aquí a mi espacio. Muchas gracias por seguir viendo mis videos. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.